referentes de Perú y de Sudamérica para que nos puedan hablar de las experiencias en diversos temas de anestesia regional, manejo del dolor y el POCUS que tanto nos atrae hoy en día. Quiero presentarme, mi nombre es Luis Rodas, soy presidente del grupo Onare en Perú, somos del Hospital Guillermo Almenara y actualmente tratamos de llevar a cabo esta iniciativa con la finalidad de que cada viernes puedan acompañarnos. A la vez también hacer la invitación a todos a nuestra actividad principal que tenemos cada año, en este caso por motivos de pandemia, va a llevarse de forma virtual, es el Lunare Ultrason Fest, donde tendremos la participación de notables personajes de la anestesia regional como Anaí Perlas, como la autora María Fernanda Rojas, la autora Laura Girón, creadora del bloqueo PENG, el doctor Vicente Roquez, el doctor Rodrigo Díaz Tafur de Perú y entre otros panelistas más que van a participar con nosotros en esta jornada de conocimiento. Y así que pues espero que cada viernes nos puedan seguir porque vamos a estar pues compartiendo noticias y demás aspectos respecto al evento. Sin más, vamos a dar inicio a la conferencia, vamos a compartir, vamos a presentar a nuestros panelistas. En este caso nos acompaña el doctor César Vela desde el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en Lima, Perú. Él va a darnos la charla de su anatomía del neuroeje y sus implicancias en el manejo del dolor. Y como nuestra panelista invitada, nuestra estrella en el firmamento, la doctora Marjorie Aima. Ella es médico anestesiólogo, trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN de Perú. Así que tenemos un panel fuerte y así que háganos llegar todas sus dudas, todas sus preguntas. Al final de la charla estaremos haciendo uso de esta pequeña discusión que hemos planteado para hoy en día. Sin más, los dejo con el doctor César Vela para poder dar inicio a la conferencia. Hola, hola. ¿Me escuchan, Luis? Sí, 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 sí. Todo bien. Ok, chévere. Bueno, primero, gracias, Luis, por la invitación. Y para mí es un honor poder tratar de tocar este tema importante, ¿no? Y espero que sea de su agrado toda la presentación que pueda brindar. Entonces, sin más, vamos a iniciar. El día de hoy vamos a hablar sobre la zona de anatomía del neuroeje y algunas implicancias en manejo del dolor. Esta es la bibliografía que he utilizado para mi presentación de algunos libros y algunos artículos. Los objetivos de mi presentación es en realidad recordar la anatomía del neuroaxial, describir las distintas técnicas neuroaxiales guiadas por ultrasonido y describir y demostrar que los distintos tipos de abordajes neuroaxiales guiados por ultrasonido, ¿no? Mi marco teórico, les presento este de mi marco teórico al cual me voy a basar toda la presentación, ¿ok? Sin más, iniciamos. Para conocer toda la parte de neuroaxial, en realidad nosotros tenemos que recordar lo que es la anatomía neuroaxial, ¿no? Para ello tenemos que recordar lo que son las partes de una vértebra, porque al momento de hacer la ecografía vamos a tener que ubicarnos en cierta relación o en cierto lugar en relación a la estructura vertebral, ¿no? Primero, recordar que toda vértebra tiene un cuerpo vertebral, un pedículo que une el proceso transverso con el cuerpo vertebral, el proceso transverso, una lámina que vemos acá que une el proceso transverso con el proceso espinoso y los procesos articulares, tanto superior como inferior o también llamado faceta, ¿no? Dentro de ello tenemos el foramen vertebral y la diferencia pues que hay entre cada estructura vertebral, ya sea sacra, cervical o torácica, como se ve en estas imágenes, pues básicamente se basa en cuanto a la parte lumbar y torácica en la dirección del proceso espinoso, ¿no? Que es muchas veces la que nos dificulta realizar algunos procedimientos a nivel epidural torácico, ¿no? Entonces igual, nuevamente, tenemos cuerpo vertebral, pedículo, proceso transverso, proceso articular superior e inferior, facetas y proceso espinoso junto con el foramen, ¿no? Vemos igual como la articulación, el proceso espinoso, mientras asciende a nivel torácico, vamos a ver que se vuelve o se orienta más verticalizado el proceso espinoso, ¿no? Otra de las orientaciones a nivel sacro es que en realidad el hueso sacro está conformado por la unión de cuerpos vertebrales y nosotros vemos acá la unión de vértebras, ¿no? De cinco vértebras sacras. Como vemos acá, en vez de estar separados, ya no hay disco vertebral, se unen las cinco vértebras sacra para dar un solo hueso, ¿no? Y en la parte posterior se van a unir las láminas del proceso, las láminas de cada vértebra, ¿no? Para que al final den un solo hueso, pero hay que recalcar esto, que justo a la parte final del hueso sacro, la última vértebra no se une o no se conjuga con la cuarta vértebra sacra, ¿no? Generando un proceso que se llama el yato sacro, ¿no? Juntos con sus dos cuernos. Esto es una implicancia que tenemos que tener en consideración, pues en la parte ecográfica es muy importante para poder ingresar hacia el espacio, hacia el espacio epidural, ¿no? Igual tienen también sus agujeros o sus forámenes por donde pasan las raíces posteriores y las raíces anteriores, ¿no? Como se ve acá. Otro punto a considerar es un ligamento que se encuentra, que une tanto el ligamento, el hueso coxigio con el hueso sacro, que es el ligamento sacro coxigio superficial posterior, que en realidad se encuentra superficial al yato sacro, ¿no? Y que nos permite como referencia en la parte zona anatómica. Igual sabemos cómo se distribuyen a través de los forámenes a nivel torácico generalmente o por encima de L1 en pacientes adultos. Vamos a ver la médula espinal o el cono medular como tal. Cuando ya está a nivel por debajo de L1, L2, por debajo de T2, L1, ya vamos a ver en realidad el cono medular o las fibras nerviosas, ¿no? A nivel sacro igual se produce una, una, la raíz nerviosa va una, su región, su, tanto su región ventral como la región dorsal se dividen a través igual del forámen sacro, ¿no? Otra de las características importantes a tener en consideración, yo recuerdo mucho que cuando, cuando era residente y a los que ahorita están como residentes, pues nos ayudan o nos hacen en cada momento en el hospital donde me formé, desde residente primer año, nos decían, ¿qué espacio estás pasando, ¿no? Y es muy importante porque con eso vamos a saber hasta dónde, a dónde vamos a llegar. Entonces, recordar nada más que primero viene la piel, luego tejido celular subcutáneo, luego vamos a ver con el ligamento, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento flavon o ligamento amarillo, luego vamos a ver que vienen ya las meninges, como es el, bueno, el espacio epidural, el espacio, la dura madre, el espacio subdural, la aranoides, el espacio sudaranoideo, perdón, el espacio sudaranoideo, la pía madre y la médula como tal, ¿no? Igual acá se ve todo cómo se orientan los ligamentos. Es importante porque al momento que nosotros estamos en la mayoría de pacientes, cuando estamos a nivel del ligamento interespinoso, vamos a obtener algún tipo de resistencia, ¿no? Que nos permite orientar que estamos en buena dirección. Entonces, pasa mucho que en pacientes gestantes, por ejemplo, no se ve en algunas de ellas, pues esto se vuelve un poquito blando y la palpación de esto es un poquito difícil, pero en la mayoría, en su conjunto, nos permite estar en una orientación adecuada a través de este ligamento. Igual vemos que a nivel, a nivel este, epidural, vamos a observar que está sumamente vascularizado y este tiene un componente graso adicional que permite el cuidado de la médula espinal, ¿no? Entonces, a nivel epidural, tenemos que saber que hay tres tipos de abordajes, ¿ok? El abordaje caudal, que es el de acá, por donde vamos a ver o vamos a poder ingresar. El abordaje interlaminal o interespinoso, que es el que comúnmente realizamos. Y el abordaje transforaminal, que es a través del foramen o agujero foraminal, ¿ok? Entonces, tenemos tres tipos de abordajes por el cual podemos llegar fácilmente al espacio epidural. Vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ok? Primero vamos a hablar o a recordar cómo es, normalmente realizamos las técnicas de búsqueda del espacio epidural, porque si estamos a nivel ecográfico, no quiere decir que no vamos a utilizar ninguna técnica que comúnmente utilizamos. Cada uno de nosotros se ha afianzado con algún tipo de técnica que lo tenemos que utilizar cuando utilizamos ecografía. Obviamente, cualquiera que uno sepa o puede utilizar cualquiera de ellas, tiene que afianzarse con la que mejor le resulta beneficioso para el anestesiólogo, ¿no? Primero, recordar nada más esta partecita, que desde el 85, pues, se empezó a realizar el procedimiento a nivel epidural en animales. Ya miren el tiempo que ha ocurrido desde Kathleen y Seacar, que utilizan la técnica por vía caudal. Luego realizan cuando nosotros, como si fuéramos residentes de primer año, ¿no? Como la técnica indirecta, primero perforo y luego voy hacia atrás. Entonces, a esa técnica se llamó la técnica de Fidel Pagés, que fue una de las primeras que se mencionó. Luego ya vienen las diversas técnicas, dentro de ella la de Dogliotti, que es en realidad la técnica de resistencia con líquido. Y la verdad, yo me he afianzado más con este tipo de técnica, por la mayoría de mis maestros que la practican como tal. Y luego tenemos la técnica de aspiración de la gota o de la gota pendiente o de la gota de Alberto Gutiérrez, que es un argentino que también lo realizó. La técnica de infusión o de gota continua, en realidad que es la técnica de la doctora Anís Baraka. Yo nunca tuve la oportunidad de verlo, pero sí leerlo. Y cuando empecé a ser asistente, lo empecé a practicar. Me parece una técnica adecuada, pero no para uso continuo, según mi punto de vista. La técnica de Nessio, pérdida de resistencia de líquido con aire. Y la técnica de Pitkin o pérdida de resistencia con aire. También lo hemos realizado. Y la gota, adicionalmente a la de Gutiérrez, que es la gota pendiente, salió una variante en el 2010, como la gota sedente de Lambertus. Y posteriormente ya salen, por la pérdida de resistencia, salen diversos aparatitos dentro de ellos, como el Epidrum, que nos permiten también tener efectividad para realizar los procedimientos. Y las técnicas adicionales a mencionar, bueno, la de Tylor o paramediana, que muchas veces lo realizamos en algunos pacientes gorditas, en el que no podemos lograr. Pero indirectamente hay un procedimiento que por vía ecográfica trata de simular algo en la paramediana, pero con más que ya lo vamos a mencionar. Entonces, acá hay que recordar que, miren, la angulación, cuando uno hace normalmente una técnica epidural, lo hace un ángulo más agudo a nivel torácico. Y cuando vas a nivel lumbar, pues el ángulo se vuelve un poquito, incluso hasta de 90 grados. Entonces, ahí es un poquito la complicación de poder realizar el procedimiento a este nivel. Segundo, bueno, acá le muestro algunas fotos que he podido regularizar. Por ejemplo, esta es la gota sedente del Ambertus, que en realidad lo realicé y no me parece tan específica. La idea es de que esta gotita, por ejemplo, ingrese hacia la parte interna ante la presión negativa a nivel del espacio fibral. Y estás en la parte, en el espacio fibral. La otra es la de infusión o la técnica de anís baraca, que en realidad consiste en colocar la aguja epidural a nivel del espacio donde estás y luego conectar con un catéter de infusión. Y al momento que estás en el espacio fibral, ingresa las gotas como si estuvieras a nivel endovenoso. Me parece adecuado, pero no para hacerlo de uso diario, porque te implica más cositas y de repente incluso hasta poder el catéter poder infectarlo o algo así. Entonces, nos basamos en cuanto a la técnica para poder realizar procedimientos que posteriormente a veces nos resultan, decimos, ¿lo podría hacer o no lo podría realizar? Pero cuando ya estamos de manera continua a poder realizar, podemos darnos la opción de poder realizar procedimientos adicionales. Les comento este casito más o menos. En realidad, esta es una pequeña de 10 años que pesa como 65 kilos en que se realizó una cirugía pruenta de aproximadamente 6, 7 horas con un abordaje anterior y posterior. El cirujano no quería que lo moviéramos al paciente. Por lo tanto, se decidió en realizar algún procedimiento. Pensamos en algún momento en hacerle un ESP bilateral, pero necesitabas el catéter y hacerlo en ambos lados. Entonces, bueno, opté por realizar una epidural a nivel, no sé si se muestra el video. No se puede, Lucho, ¿no se puede compartir el video? A ver, ¿ahí lo ve? No puedo ver. Ahí está. Entonces, realizamos el procedimiento. Vemos acá, estamos con Rafa, el residente de segundo año de la institución, en donde vemos, yo lo hago con la técnica de dogleotip, igual logramos palpar en realidad el espacio en T2-L1. Y, bueno, utilizamos la técnica y luego, en realidad, luego de buscar el espacio epidural, ya pasamos a colocar, a administrar la sustancia o el anestésico local y, posteriormente, el catéter, ¿no? Luego nosotros le manejamos, pues, con infusión continua a este paciente, sobre todo los tres primeros días, que son, en realidad, cruciales para ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la técnica epidural ya por ultrasonido, en realidad es una técnica de utilidad en obesidad, en edema, con alguna deformidad espinal subyacente o alguna cirugía previa que tengan los pacientes, ¿no? La utilidad también que nos ayuda a tener una precisión de la línea media, la profundidad del espacio epidural, nos ayuda a determinar la profundidad del espacio epidural, la visualización de la aguja como tal. Y es no invasivo, es seguro, las imágenes lo ves en tiempo real, se reduce o elimina la radiación trionizante en cuanto al uso de fluoroscopía, pero hay, por ejemplo, en la técnica transforaminal, en que la verdad es casi necesario poder utilizar la fluoroscopía, pero en la mayoría, tanto a nivel sacro como a nivel interlaminal o interespinoso, no es necesario el uso de radiación, ¿no? Reduce la cantidad de intentos de punción, mejora la tasa de éxito del acceso epidural en el primer intento, reduce la necesidad de perforar múltiples niveles, usa con mayor frecuencia como herramienta previa al procedimiento. En realidad, la mayoría lo utilizamos para localizar exactamente en el lugar donde está y el espacio a donde queremos, pero actualmente también se está utilizando o se está llevando la tendencia a utilizar la aguja en tiempo real, ¿no? Entonces, nuevamente, disculpen por seguir colocando esta imagen, pero tenemos, es necesario, acuérdense nuevamente, cuerpo vertebral, pedículo, proceso articular superior, proceso articular inferior, proceso transverso, lámina y proceso espinoso, igual acá, ¿no? proceso espinoso, lámina, proceso transverso y las articulaciones o facetas superior o inferior, ¿no? Esta imagen, hay que tener en cuenta estas dos imágenes, ¿por qué? La primera imagen de la izquierda, estamos en un corte longitudinal a nivel de los procesos espinosos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay que tener en cuenta los espacios interespinosos. Miren estos espacios interespinosos, como que estuvieran, están abiertos, pero miren la imagen tomográfica de la imagen de la derecha. Los espacios interlaminares, o acá estamos alrededor de las láminas, lo vemos por el tipo de estructura, en los espacios interlaminares, este espacio como que se abriera, ¿no? Se abriera un poquito más, ¿y por qué es importante? Porque nos permite realizar una técnica mejor o más amplia a este nivel, ¿no? Que a nivel interespinoso, cuando lo realizamos con ecografía. Otro punto a tener en cuenta en la parte anatómica, es el siguiente, que tenemos, si vamos desde adentro hacia afuera, por delante del cuerpo vertebral, vamos a tener un ligamento longitudinal anterior. Por detrás del cuerpo vertebral, vamos a tener un ligamento longitudinal posterior, ¿no? Luego viene la médula espinal con todas las meninges, y luego detrás de ello tenemos el espacio epidural y el ligamento amarillo, el ligamento flavum, ¿no? Acá hay que tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque hay dos complejos, un complejo que es el complejo posterior, que incluye en realidad el ligamento flavum o el ligamento amarillo, juntos con el espacio epidural y la dura madre. Y el complejo anterior, que viene en ser realidad el ligamento longitudinal posterior, juntos con las meninges o la dura madre, ¿no? Recuerden que el ligamento amarillo solo se encuentra en la parte posterior, no se encuentra en la parte anterior del cuerpo vertebral, por lo tanto, el complejo anterior solo está estipulado por eso. ¿Por qué es importante? Porque a nivel ecográfico, en la mayoría de los pacientes, solo vamos a visualizar el complejo, una imagen hiperecogénica, como si fuera el conjunto de estos, de la unión de estas tres estructuras, o sea, la dura madre, el espacio epidural y el ligamento amarillo, ¿no? Y de paso vamos a ver el complejo anterior también. Entonces, este es el punto que nosotros queremos tocar. En alguno de los pacientes, como van a ver en unas imágenes ecográficas, se va a lograr visualizar tanto el ligamento flavum como la dura madre, pero son en realidad en pocos pacientes, ¿no? Otra estructura a tener en cuenta en la imagen de la izquierda es cómo está el espacio epidural, ¿no? Está distribuido en una imagen triangular invertida. ¿Por qué? Porque a nivel, si lo hacemos a nivel interespinoso, tenemos un espacio amplio en el que podemos colocar y hacer la técnica de manera adecuada, pero por ahí que nos fuimos de manera lateral, hacia el espacio espinoso, pero vamos directo o de frente o de manera longitudinal, podemos ir hacia el punto o hacia el ángulo agudo del espacio epidural, en el cual en realidad no podríamos llegar a tocar de manera adecuada al espacio epidural o no realizaríamos el procedimiento de manera adecuada. Pero, ¿qué pasa si angulamos de esta forma? Nos permite realizar o tener igual, tan buena precisión como si lo realizáramos a nivel interespinoso, ¿ok? En esta dirección. Acuérdense eso. Entonces, para utilizar la técnica epidural guiado por ultrasonido, utilizamos en realidad en la mayoría de los pacientes, lo utilizamos por vía, con el transductor de baja frecuencia o transductor curvo de baja frecuencia, en la mayoría o para hacer todo el neuroeje en realidad. En pacientes pediátricos, sí se puede visualizar el espacio o la estructura neuroaxial con transductores de alta frecuencia o transductores lineales, pero en su mayoría tratamos de utilizar transductores curvos. Entonces, el escaneo, solo para recordar algunos términos, cuando hacemos un corte transversal, vamos a dividir en una parte superior y otra parte inferior, en la corte sagital, en una parte derecha y la otra izquierda, y cuando realizamos, por ejemplo, acá una sagital paramediana, vamos a realizar vamos a realizar un corte en el que divide en dos partes, una lateral y la en dos partes, y cuando realizamos la paramediana sagital oblicua, simplemente el transductor en esta misma dirección, realizas una pequeña oblicuación, un pequeño til o oblicuación del transductor para irte a la imagen que nosotros habíamos visto en la tomografía anterior con el corte transversal. Ahora, este es el transductor, cómo se va a colocar de manera transversal. Acuérdense de estas tres imágenes que son importantes para realizar los procedimientos ecográficos. Entonces, basándonos en ello, vamos a ver, por ejemplo, el transductor, hemos colocado acá un corte transversal por encima del proceso espinoso. Pero, ¿qué vemos por debajo del proceso espinoso? Vamos a ver solo una estructura, que es la lámina, y bien al fondo vamos a ver el cuerpo vertebral, como se ve acá. Cuando hacemos el ultrasonido, colocamos el ultrasonido entre la imagen interespinosa, o sea, entre las dos espinas, lo que vamos a ver al fondo va a ser dos estructuras importantes. El proceso facetario o la articulación facetaria, y la otra estructura que va a ser el proceso transverso. Proceso transverso o... Sí, proceso transverso. ¿Ok? Cuando realizamos un corte longitudinal, acá estamos al costado del proceso espinoso, si ven acá, estamos en la lámina, lo que vamos a ver es en realidad propiamente las láminas, ¿no? Cuando vamos a ir más lateral, o sea, hacia la región más lateral, vamos a ver la articulación facetaria o la articulación facetaria como tal. Y si vamos más lateral, vamos a observar el proceso transverso. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esta imagen, cuando hacemos una paramediana sagital, recuerden que podemos hacer el procedimiento, pero tenemos el riesgo de no ingresar hacia el espacio como tal. Pero cuando realizamos la paramediana sagital oblicua, que es en realidad lo que está de color azul, o sea, es oriental, colocar el transductor, pero oblicuar un poco hacia la región interna, nos va a permitir tener una técnica más limpia y una técnica más adecuada con un bloqueo exitoso adecuado, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá, vamos a ver ahora ya las estructuras. Esto es una imagen, en realidad, en Phantom. Por ello es que se ve muy nítida y muy bien. Vamos a ver a nivel del proceso espinoso y del espacio interespinoso, ¿no? Este es un corte longitudinal y ahora en un corte transverso vamos a ver el proceso espinoso está acá y las láminas se ven a los costados como una imagen hiperecogénica, ¿no? Y ya no se ve nada más por acá, para los costados no se ve nada. Y el cuerpo vertebral podría ser esto que estamos visualizando, ¿no? Pero recuerden siempre, cuando estamos por encima de un hueso, va a haber una imagen blanca o una imagen hiperecogénica con una sombra acústica negra, que posteriormente lo vamos a ver. Igual a lámina, generalmente lo ves hiperecogénico, blanco, y posterior a esto vamos a ver una sombra acústica que es de color gris o negro, ¿no? Cuando estamos a nivel del espacio interespinoso, en realidad, donde está el ligamento interespinoso, ya no vamos a visualizar, obviamente, el proceso espinoso. Si no, vamos a visualizar directamente la articulación facetaria, ¿no? O el proceso articular. Y a la vez vamos a visualizar el proceso transverso, ¿no? Que vienen a ser los que están en la imagen hiperecogénica en los costados, ¿no? Y adentro, en la parte interna, vamos a ver el saco ural. Entonces, muchos tratan de asemejar esta imagen como la imagen de una cara de gato, ¿no? Donde los ojos vienen a ser el proceso articular y el proceso transverso vienen a ser como los pelitos del gatito, ¿no? Entonces, esto es lo que habíamos hablado. Cuando vamos, hacemos un corte a nivel nuevamente, ¿no? A nivel interespinoso, el espacio se encuentra un poquito más cerrado. Este es un estudio cadavérico y cuando hacemos a nivel del espacio interlaminar de las láminas, el espacio como que se abre un poquito más y nos permite trabajar mejor, ¿no? Lo mismo pasa acá, ¿no? A nivel ecográfico, a nivel interlaminar, perdón, en tomografía, se ve el espacio más abierto. Entonces, nos permite visualizar lo que ya habíamos conversado, el complejo anterior, que es en realidad el cuerpo vertebral junto con el ligamento longitudinal posterior y las meninges, junto con el complejo posterior que viene a ser la unión de lo que ya les mencioné, ¿no? El ligamento flavón, la dura madre y el espacio fibral. O sea, que no se logra visualizar, pero sí se logra ver una imagen hiperecogénica, ¿no? Que ese en realidad va a ser siempre nuestro objetivo. Entonces, nuevamente, nosotros podemos realizar, por ejemplo, no queremos realizar un bloqueo a un nivel específico. ¿Cómo nos orientamos? Primero, podríamos, y recuerden que el hueso sacro es en realidad la fusión de varios cuerpos vertebrales. Entonces, no vamos a ver espacios entre cada proceso espinoso del cuerpo vertebral, sino vamos a ver sus procesos espinosos casi de manera continua, con una imagen hiperecogénica continua y su sombra acústica en la parte posterior. Entonces, partimos desde esta región y vamos ascendiendo hacia ver el espacio en el que deseamos, ¿no? Por ejemplo, este es S1, entonces, el de acá se va a ver como el complejo posterior se logra ver y luego se observa la imagen hiperecogénica que viene a ser el proceso espinoso de L5. Entonces, estamos acá en el espacio entre L5 y S1 y luego subimos, ascendemos y vamos igual visualizando el proceso espinoso con su sombra acústica y observamos entre L4 y L5 y vamos ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta que llegamos al punto en donde deseamos bloquear. El otro punto que podemos tener como referencia son las costillas, ¿no? Vamos hasta la doceava costilla, la seguimos en la decimosegunda costilla, seguimos a la decimosegunda costilla hacia la parte medial y nos orientamos hacia el cuerpo vertebral o hacia la fusión del proceso transverso con la costilla y nos va a dar el indicio que estamos en T2, que es la última costilla juntos relacionada con el cuerpo vertebral o el proceso transverso de T2 y a partir de eso podríamos ascender, ascender y orientarnos en qué lugar estamos, ¿no? Eso es otro. A ver. Esto es, ahora vamos a tratar de orientar, por ejemplo, en una imagen longitudinal desde medial a lateral, vamos a tratar de ver desde la región interna, en este caso vamos a orientarnos desde la región externa hacia la región interna, o sea, estamos en transductor en esta región, en el proceso transverso, luego vamos a ir hacia adentro hasta estar en las láminas. Cuando estamos a nivel de los procesos transversos, que es en realidad nos permite para realizar un bloqueo bien famoso que es el bloqueo ESPI o el erector espinal, si vemos en un estudio cadavérico, si vemos, bueno, a nivel ecográfico vamos a estar orientados sobre esta región, ¿no? En la parte más externa, en la parte más externa, ¿no? Como vemos acá el transductor está en la parte más externa y a nivel este cadavérico vamos a ver que solo se ven estos puntos que vienen a ser el proceso transverso y por encima de esto tenemos al músculo erector espinal. Entonces, a nivel ecográfico vamos a ver el proceso transverso que vienen a ser estas estructuras, las estructuras que ven acá, como una imagen hiperecogénica y su sombra acústica. Ven acá, una imagen hiperecogénica y su sombra acústica, una imagen hiperecogénica y sombra acústica. Entre ellos vamos a encontrar un músculo grande que es el músculo SOAT, ¿no? Entonces, esta es la imagen clásica que muchos lo dan el nombre del signo del tridente, el tridente del diablo o el signo del tenedor o bueno, acuñado un montón de nombres pero más o menos para orientarse como podríamos ver a este tipo de estructuras, ¿no? El otro, igual, acá vemos al proceso transverso con el músculo directorio espinal, el músculo SOAT, su imagen hiperecogénica con su sombra acústica y luego nos vamos un poquito más medial, o sea, recuerden que estuvimos acá en esta región, ¿no? En el proceso transverso, ahora nos vamos acá en el proceso articular, en las facetas, en el proceso articular vamos a visualizar estas dos estructuras, a nivel de estudio, a nivel cadavérico vamos a ver el proceso articular inferior de la vértebra superior y el proceso articular superior de la vértebra inferior, como se ve acá, ¿no? O sea, en conclusión, la articulación que ocurre entre vértebra y vértebra, que son las facetas. Entonces, ¿cómo se ve acá? Este es el proceso facetario, el proceso facetario, muchos acuñan esta imagen a una imagen en lomo de camello, dando el origen a esta estructura, ¿no? Al lomo de camello. Pero, algunos acuñan esta imagen cuando se logra visualizar muy detalladamente y si se logra en algunos de los pacientes, es el proceso articular inferior de la vértebra superior juntos con el proceso articular superior de la vértebra inferior como que se anclan, se ve la articulación y algunos acuñan a este anclaje como el signo del lomo de camello, ¿no? En conclusión, acuérdense del camello en esta parte para dar referencia a la imagen que podemos ver, ¿no? Generalmente, nosotros nos visualizamos o imaginamos ciertas estructuras con imágenes y nos acordamos más. Entonces, yo creo que es buen punto para poder acordarnos del camello en esta región. entonces, si nos vamos ya un poquito a ver, nuevamente acá, nuevamente estamos acá en el proceso articular, ven cómo se ve, se visualiza una imagen hiperecogénica que viene a ser el proceso articular inferior y el proceso articular superior y viene a ser todo esto de las facetas, ¿no? Las facetas, igual acá, la articulación facetaria como se une, la articulación como está el transductor a nivel longitudinal, entonces, seguimos en las facetas, ¿no? Ahora vamos a ir un poquito, un poquito más, más interno, ¿no? Un poquito más interno. Recuerden que estábamos en las, en las facetas, ahora vamos hacia la región más interna. En la región más interna ya vamos a encontrar qué proceso las, las láminas, ¿no? Que son estructuras en realidad lineales y este, cómo se visualiza acá, ¿no? Estructuras lineales, estructuras lineales, estructuras lineales con su sombra acústica, ¿no? Y nos visualizan acá que la imagen hiperecogénica entre ambas láminas va a ser el complejo posterior. Y el complejo anterior también se visualiza porque acá está el cuerpo vertebral junto con su, con el ligamento longitudinal posterior. Entonces, ¿qué imagen podemos visualizar o a qué imagen asemeja esto? En realidad, una cabeza de un, de un caballito, ¿no? Como, bueno, es, más o menos nos podemos orientar a eso, ¿no? Como una cabeza de un caballito. Acá también otra cabeza de otro caballito. Acá también otra cabeza de otro caballito. Nuestro punto, acuérdense que siempre va a ser en esta dirección, ¿no? Entre las, entre las láminas en donde se va a orientar la aguja. ¿Ok? Acuérdense, caballo, en el, cabeza de caballo entre el, entre, en el espacio interlaminar. O láminas. Entonces, nuevamente, miren acá, eh, quiero resaltar esta imagen porque acá sí llegamos a visualizar a nivel ecográfico. Recuerden, estamos en una orientación oblicua para sagital o para sagital oblicua como se ve en el transductor a nivel interlaminar, ¿no? Interlaminal para sagital oblicuo en esta región. ¿Ok? Y en esta región, miren cómo, en esta ecografía, sí podemos visualizar la diferencia de ambos. O sea, el complejo posterior está como dividido. ¿Qué vemos? El ligamento flagón en la región más superficial, el espacio epidural entre ambas regiones y la dura madre que es en la región más interna. Todo esto en la mayoría generalmente se ve como algo hiperecogénico, ¿no? Algo blanco. Pero en esta, en esta imagen sí se logra visualizar la diferencia entre ambos, ¿no? Acuérdense de ello. Entonces, nuevamente, espacio interlaminar, espacio interlaminal, el complejo posterior que se encuentra en esta zona y el complejo anterior. Siempre van a ser como nuestro, los puntos de visualización para poder orientarnos. ¿Ok? Entonces, la técnica que podríamos utilizar en este caso es para realizar la medición o el lugar donde va a ser, donde se va a realizar el procedimiento, la profundidad en el que está ubicado el complejo posterior y orientarnos hacia dónde podemos ir el procedimiento, ¿no? Como se ve acá, generalmente, hacen un marcaje como lo realizan la mayoría de, la mayoría de los procedimientos. O sea, se realiza el marcaje de dónde está el proceso espinoso, en qué lugar está, se encuentra la parte superior y la parte inferior, se ubica la línea media y se ubica el espacio o la distancia que hay entre ambas, ¿no? Y se trata de ingresar en forma paramediana como se ven acá en las imágenes, ¿no? Para tener un mejor procedimiento, un mejor éxito del procedimiento. Entonces, igual, nuevamente, a nivel del, esto es a nivel, una imagen a nivel de interespinosa, igual, a nivel interespinosa, tratando de resaltar más que el proceso, obviamente, el procedimiento se puede realizar, pero con un poquito más de dificultad, sobre todo en pacientes que tenemos dificultad para realizar los procedimientos, ¿no? Entonces, ahora, cuando nosotros empezamos a hacer los cortes transversales, vamos a tratar de visualizar lo que ya hemos conversado en un principio, ¿no? Recuerden, si estamos en un corte transversal, como se ve en este estudio cadavérico, en este corte cadavérico, se ve a nivel del proceso espinoso, vamos a ver continuidad a esto, vamos a, o va a estar la lámina, ¿no? O sea, el proceso espinoso y la lámina. El transductor, ¿cómo se coloca? Encima del proceso espinoso, en donde vamos a encontrar la lámina. ¿Cómo se coloca en el paciente? Como se ve acá, ¿no? En una orientación transversal. Entonces, a nivel ecográfico, ¿cómo observamos? Observamos al proceso espinoso, que siempre va a ser una imagen hiperecogénica con una sombra acústica a los costados y a la lámina en esta región, a los costados con su sombra acústica. Y lateralmente a la lámina no se va a ver absolutamente nada, ¿no? O sea, una imagen hiperecogénica que diga que no estamos en esa región. Al menos que haya algún paciente que tenga algún tipo de prótesis o algún aparato que sí se va a ver una imagen hiperecogénica pues en los costados que es propio del aparato que se coloca en pacientes con escoliosis o con alguna otra patología, ¿no? Entonces, proceso espinoso y lámina. Nuevamente, proceso espinoso, su sombra acústica y la lámina. ¿Cómo se ubica el transductor? Sobre el proceso espinoso y el cual nos va a dar la imagen sobre la lámina. Entonces, cuando estamos en realidad en este punto es otro punto que estamos a nivel interespinoso. Mire cómo está el transductor. Está entre ambas espinas. ¿Qué había ahí? Estaba el ligamento interespinoso, ¿verdad? Que en un estudio en un corte cadavérico vamos a observar el ligamento interespinoso que se encuentra acá. Es un ligamento obviamente bien bien grueso y a los costados vamos a ver dos estructuras. ¿Qué vamos a ver acá? La articulación, ¿no? La articulación facetaria o el proceso articular. ¿Y qué vamos al costado? Al proceso transverso, ¿no? Son dos estructuras o dos imágenes distintas que se va a visualizar. Nos vamos a la parte ecográfica. En la parte ecográfica se va a ver un poquito de hipogenicidad en la región del ligamento interespinoso pero que no es tan fuerte como la que se realiza a nivel de la cuando estamos por encima del hueso o del proceso espinoso, ¿no? Se ve un poquito. Y luego a los costados vamos a ver la articulación, el proceso articular o articulación facetaria y el proceso transverso que va a ser una imagen hiperecogénica ambos con su sombra acústica, ¿no? Y acá la médula o el espacio intratecal, ¿no? ¿Qué imagen nos simula esto? En realidad una imagen de un murciélago, ¿no? Donde las orejas van a ser el proceso articular y las alas van a ser el proceso transverso, ¿ok? Entonces, nuevamente habíamos dicho, miren, el ligamento estamos en el espacio interespinoso, ¿cómo está el transductor en esta parte? Mire cómo este ligamento se puede, en algunos, difícil que se confunda, pero pueden pensar que es el proceso espinoso con su sombra acústica. Sí da un poquito de sombra, pero si vas a las imágenes más profundas vas a ver el proceso articular y vas a ver el proceso transverso, ¿no? Proceso articular, proceso articular, proceso transverso, ¿no? Como se ve en la imagen tomográfica también. Ligamento interespinoso, proceso articular y proceso transverso. Ok, cuando estamos a nivel torácico, pues, los procesos espinosos, como habíamos comentado al inicio de la anatomía, pues, son un poquito más difíciles y se encuentran más verticalizados. Por ello, que a nivel ecográfico, primero, a nivel tomográfico, ¿cómo vamos a ver las láminas? La lámina lo vamos a ver más verticales y el espacio interlaminar va a estar un poquito más cerrado que a nivel lumbar, ¿no? Y siempre vamos a orientar igual el transductor en parasagital oblicuo, ¿no? Como se ve acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Entre lámina y lámina vamos a tratar de visualizar una imagen hiperecogénica que va a ser el complejo posterior. Igual, tiene la misma funcionalidad si vamos a realizar el bloqueo neuroaxial a nivel torácico, ¿no? Tratando de buscar siempre el complejo posterior a nivel interlaminar con una orientación del transductor en parasagital oblicuo. Entonces, realizamos ahora nuevamente a nivel del en una orientación transversa a nivel torácico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de a nivel lumbar? A nivel torácico, nuevamente, recuerden acá, estamos sobre el transductor está en el espacio interespinoso. ¿Cómo sabemos que estamos a nivel torácico? Por la orientación de las vértebras espinosas, ¿no? Que están, perdón, de la apófisis espinosa que están más verticalizadas. Estamos acá en esta orientación. Y si realizamos un corte transversal a nivel tomográfico, vamos a ver que estamos en esa orientación, vamos a ver el final de la lámina junto con el proceso transverso y el proceso transverso y la unión de una articulación, la articulación costo transversa, ¿no? Recuerden que la costilla, esta es la costilla, va por la parte interna de la transversa, ocasiona un proceso articular acá y se une al final al cuerpo vertebral, que es acá. Y por debajo de esta costilla vamos a ver obviamente pulmón, ¿no? O la pleura y el pulmón. Entonces, igual se orienta acá, en la imagen, a nivel ecográfico, vamos a ver el ligamento interespinoso, el proceso transverso se ve acá y se ve en esta región cómo pasa la costilla, ¿no? Formando una articulación en esta región. y más al fondo, en la parte izquierda sobre todo, se logra visualizar la pleura. Cuando uno lo hace con ecografía, como todos respiramos, la pleura se va a mover, va a estar en constante movilidad y por lo tanto se va a ver la movilidad de la pleura. Lo otro, entonces, esta técnica habíamos hablado que lo utilizamos en la mayoría de las veces para tratar de buscar la línea media, ¿no? Tratar de buscar a nivel interlaminar la línea media y la profundidad, ¿no? Como se ve acá, estamos tratando, se está tratando de localizar el punto medio, se localiza también de manera conjunta en dónde está el espacio, el proceso espinoso, el proceso espinoso de cada uno y luego a nivel transversal se trata de orientar en la línea media y en el punto específico donde se va a realizar el procedimiento, igual orientando la profundidad, ¿no? En una persona normal está bien, se puede realizar esto, ¿no? Pero a ver si el paciente presenta escoliosis, ¿cuál es tu punto medio? No va a ser acá, ¿no? Si no va a ser de repente al costado. Entonces, tienes que visualizar en el punto interespinoso centrando la imagen en relación a tu proceso transverso y a tu proceso articular, ¿no? Para orientarte en qué dirección estás. Ahora, la técnica que actualmente estamos tratando de utilizarlo, pues, como es una imagen, en realidad, la ecografía es una imagen en tiempo real, lo que se está tratando de utilizar actualmente es realizar la técnica en tiempo real, o sea, utilizas el ecógrafo y al mismo tiempo utilizas el procedimiento, o sea, colocas el agujo epidural. Eso es lo que se está en la tendencia en realizar. Obviamente, se necesita práctica para poder hacerlo, ¿no? La técnica que utilizas para buscar el espacio epidural siempre va a ser la misma con la que siempre te has afianzado. Yo me afiancé con la de dobleotis y sigo haciendo. Entonces, si llegue hacia el lugar donde quiero buscar, voy a buscar con la misma técnica con la que siempre he aprendido y con la que más me afianzo hasta llegar. Supongamos, ya me oriento con la aguja, estoy cerca de este, estoy en el ligamento interespinoso, pero mi objetivo es, recuerden, el complejo posterior. Entonces, como mi objetivo está acá, a partir de este momento empiezo a regenerar la resistencia a nivel de la jeringa o con la técnica que utilice hasta entrar hacia el espacio que yo desee, ¿no? Recuerden que el complejo está muy cerca. Si yo me oriento solo por la aguja y al final solo ingreso, podría incluso realizar una perforación, ¿no? Que no está de más, o sea, todos hemos tenido alguna vez nuestro gol, pero por si acaso, ¿no? La idea es no producir ello. Entonces, bueno, en la institución donde laboro tiene un área de cirugía experimental que justo el año pasado lo realizamos con el, tuvimos el honor de poder estar con el doctor La Palma y el doctor Palesi y tratamos de realizar ahí el procedimiento. Disculpen ahí la ergonomía, pero, bueno, tratamos de realizar el procedimiento guiado con el trasonido en un chanchito a nivel del espacio interlaminar como se ve acá, ¿no? Si logramos hacerlo incluso colocar el catete, como le decía, para hacer el procedimiento tendríamos que, o sea, obviamente realizar la práctica respectiva anteriormente para posteriormente ya poder realizar los procedimientos, guiados por ultrasonido. Les cuento este pacientito, en realidad es un pacientito que tuvimos en la unidad de dolor con un dolor crónico neuropático en el que ya venía con tratamiento multimodal y con una serie de medicación que no calmaba el dolor neuropático específicamente en pies. Entonces, lo que tratamos, traté de realizarlo es un procedimiento guiado por ultrasonido para ubicar el espacio el espacio epidural y posteriormente se realizó la tonelización respectiva del mismo, el cual se mantiene pues con el catéter hasta este momento, ¿no? Que van, son como 10 o 12 días que está con el catéter epidural. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros manejamos esta parte a nivel epidural, pero al tunelizar este tipo de, al realizar la tonelización nos permite tenerlo con mayor cantidad de tiempo y con el cuidado respectivo poder obtener una mejoría sin la infección que muchas veces tememos que pueda ocurrir en un paciente, ¿no? Entonces, este, este es un videito que en realidad no se ve tan bien, pero más o menos del mismo paciente he tratado de realizar la visualización. Como ven acá, van a ver las láminas y el complejo posterior. Esto lo hice con transductor lineal. Este, las láminas, el complejo posterior. Mi punto va a ser acá, ¿no? Recuerden, voy más hacia la parte medial y miren cómo aparece la estructura una por encima de otra que vienen a ser las facetas, ¿no? A ver, nuevamente lo repito, láminas, como la imagen en caballo donde la trompa es esta y las orejas son estas y luego va hacia la parte más lateral en donde se ve el proceso transverso, ¿no? El proceso articular, como que uno está cabalgado del otro que viene a ser la imagen en caballo, ¿no? A nivel, este, recuerden que la otra la otra técnica para poder realizar el procedimiento es el bloqueo caudal, ¿no? Ya habíamos hablado de la anatomía, como les dije, es un importante nuevamente recordar que tenemos el hiato sacro que en realidad es la falta de fusión de las láminas de las últimas vértebras sacras juntos con el los cuernos sacros, ¿no? Son importantes para la realización de técnicas a nivel caudal. Entonces, en una imagen como se ve acá el transductor lo localizamos en realidad a nivel de los cuernos sacros en una imagen en un corte transverso en donde vamos a observar las estructuras que ya les mencioné, ¿no? Los cuernos sacros que viene a ser esto, los cuernos sacros y este espacio va a ser el hiato sacro y la estructura recuerdan que habíamos hablado en la parte de anatomía de un ligamento que es el ligamento sacrocoxigio superficial, ¿no? Este ligamento sacrocoxigio superficial lo vamos a ver con una imagen hiperecogénica y en la parte interna va a estar el espacio epigural, ¿no? El espacio epigural. Entonces, primero nos orientamos en un corte transversal y luego vamos hacia un corte longitudinal. En el corte longitudinal vamos a ver, recuerden que la parte superior todo esto va a ser como el proceso espinoso de los sacros, ¿no? Este es el último proceso espinoso o apófisis espinosa del sacro, ¿no? Pues una imagen sobresalida. Nos orientamos acá, este es en la parte inferior del hueso sacro, una imagen continua como se ve en esta orientación y miren esta imagen hiperecogénica que se ve muy, muy, muy hiperecogénica. ¿Qué viene a ser el ligamento sacro coxígeo, ¿no? Entonces, nuestro punto de entrada es en realidad hasta esta región. Entonces, cuando orientamos con la, perdón, este es el hueso sacro, el proceso espinoso, el sacro y el ligamento interespinoso como una imagen hiperecogénica en esta región. Entonces, cuando nos orientamos o queremos realizar el procedimiento, la aguja va a venir en esta dirección. Igual vamos a sentir una resistencia mayor acá porque el ligamento es muy duro. Entonces, cuando pasamos el ligamento vamos a perder igual y vamos a sentir al momento que pasa el líquido, vamos a sentir como pasa como cualquier espacio espibural, La técnica igual la realizas con la técnica que más te afianzas, ¿no? Pero obviamente acá con mayor seguridad, con mayor seguridad porque acá no vas a afectar necesariamente otras estructuras más que raíces terminales que en realidad son casi mínimos acá, ¿no? Entonces, nuevamente, la imagen, los cuernos sacros y el ligamento sacro-coxigio y el hiato sacro y el sacro como tal, ¿no? El sacro en el cuerpo vertebral sacro. Entonces, ¿qué imagen nos acordamos cuando hacemos un procedimiento a nivel sacro con un corte transversal de la imagen de la cara de una rana, ¿no? Donde los ojos van a ser los cuernos sacros y la, como el lomo de la rana va a ser como por encima del ligamento sacro-coxigio. Entonces, ¿qué procedimiento, cómo se realiza el procedimiento? Lo ubicas en un proceso, en un corte transversal, en los cuernos sacros y el hiato sacro y luego te orientas hacia un corte o vas, rediriges tu transductor hacia un corte longitudinal en donde vas a ver el proceso espinoso del sacro, el cuerpo vertebral sacro y vamos a ver el ligamento sacro-coxigio que viene a ser todo esto, ¿no? Y la orientación de la aguja va en esta dirección. Y si quiero colocar Doppler, voy a ver cómo el líquido ingresa hacia la región interior o hacia el espacio fibral correspondiente, ¿no? En pacientes pediátricos muchas veces se ve incluso como en lo más pequeñito se ve cómo el volumen o el líquido trata de ingresa hacia esa región, ¿no? Sin necesidad de doble. Entonces, se realizan procedimientos, por ejemplo, para manejo de dolor crónico, sobre todo en adultos o para ciertos procedimientos, se coloca y se incluso se coloca catéteres para orientar hacia un... para ser selectivo de unas ciertas raíces, ¿no? Se orienta, se ingresa hacia el espacio epibural y se redirige con técnica de fluoroscopía hacia una raíz específica para dejar el corticoide sobre todo o el anestésico local con corticoide en esa región para hacer en esa región de manera selectiva, ¿no? Igual, siempre se realiza cuando se realiza con fluoroscopía, siempre va acompañada de un material de contraste para determinar realmente si estamos en esa región o no, ¿no? Para la seguridad, ¿no? Sobre todo a procedimientos largos. Bueno, acá les muestro otro procedimiento en el que es un paciente de tres añitos en el que se realizó también el bloqueo. Miren acá cómo se ve en el paciente pediático el proceso espinoso y el cuerpo vertebral sacro. Aún se ve por ahí como espacios intercuerpos vertebrales que en realidad es parte de la fusión que ocurre de acuerdo a cómo pasa la edad del paciente. Y miren acá el ligamento sacroco oxígeno, se ve bien clarito, se ve una imagen hiperecogénica. Entonces, el ingreso que nosotros realizamos es por acá, por esta región hacia el espacio epibural que todo esto viene a ser. Lo podemos utilizar como método analgésico o como método anestésico, depende cómo te afiances. En caso del pequeñito lo utilizamos como método anestésico para una cirugía de pene. Entonces, cuando hablamos en esta parte, cuando hablamos en realidad ya de un bloqueo epidural transforaminal y verso radicular selectivo, tenemos que hablar, tenemos que ahondarnos en esta parte porque generalmente el lugar donde se realiza el procedimiento es casi el mismo, pero cuando tratas de realizar el procedimiento a este nivel, tienes que utilizar generalmente o necesariamente el uso de fluoroscopía. ¿Por qué? Para orientarnos que no estemos a nivel intrarraquido, a nivel intravascular porque o no le puede ser efectivo para el paciente o puede realizar algún tipo de complicación. Siempre cuando se hace por técnica fluoroscópica se tiene un triángulo de seguridad donde el pedículo es la parte superior, la raíz la parte lateral y se hace como un triángulo en donde va a ir administrado la aguja. Recuerden cuando se habla un poquito de fluoroscopía generalmente se oblicúa a la se hace una imagen en oblicua para obtener la imagen del perrito danés en donde el cuellito generalmente siempre va a ser el pedículo y el proceso transverso la trompa entonces el triángulo de seguridad más o menos es por debajo del pedículo en donde vamos a colocar la uja el bloqueo transforaminal y porque les digo que podría ser puede ocurrir una de las dos supongamos que yo ingreso hasta esta región y recuerden de la raíz nerviosa que no hay ligamento amarillo entonces ingresas a esa parte y si ingresas a esa región estás entrando o a las meninges o podrías ingresar a la parte externa de la raíz entonces fácilmente podrías ver una imagen como se ve con el contraste una imagen como se ve en la parte izquierda como una una imagen radio opaca esta imagen quiere decir que podríamos estar sobre el espacio epigural o sea que se ha ido hacia el espacio epigural pero selectivo hasta esa región entonces si hacemos la radicular selectiva en realidad estamos se coloca el material de contraste y se va a ver en realidad una raíz es la que se va a contrastar como tal como se ve en esta imagen solo una raíz entonces para hacer el procedimiento en realidad se necesita o estar más adentro de la boquita para entrar hacia el espacio epigural o estar un poquito más afuera para ser radicular selectivo entonces a nivel ecográfico que se puede realizar el procedimiento sí pero tiene que haber una imagen de contraste adicional o sea la imagen de fluoroscopía adicional que nos permita orientarnos hay tres técnicas de las que he podido observar que se pueden realizar la primera técnica es cuando nos ubicamos a nivel de las facetas acuérdense esto el proceso facetario ubíquense en el proceso transverso y debajo del proceso transverso está la raíz nerviosa supuestamente nuestro objetivo es esta región entonces el ecógrafo lo hemos colocado en esta región y tenemos la faceta articular superior y la faceta articular inferior entonces cuando nos orientamos en esta región vamos a ir contra la parte posterior del proceso transverso entonces tenemos que redirigir la aguja en aproximadamente 45 grados para que nuestro punto sea aproximadamente en esta región en donde queremos orientar siempre conversando al paciente hablándole que no haya ningún tipo de parestesia o no en esa región si apenas hay un tipo de parestesia que no es lo ideal obtener sino simplemente se redirecciona o se retrocede antes de administrar cualquier solución y cuando estás ahí podrías colocarle la fluoroscopía con contraste y ver necesariamente que estás en esta zona como se ve acá proceso articular de L2 L3 y proceso articular de L3 L4 vemos la parte posterior nuestro punto es acá recuerden ese es nuestro punto como se ubica el transductor y lo ideal se podría hacer en un abordaje en plano pero generalmente se hace un abordaje fuera de plano se ubica en el centro y se tiene como punto en esta región en esta región se va con la aguja hasta esta región y se administra el medicamento al paciente entonces la ubicación va a ser en esta zona entre los procesos transversos el primer punto que se ve una imagen hiperecogénica con su sombra acústica va a ser en la parte posterior del proceso transverso y en la parte más inferior vamos a observar o se puede es donde es nuestro objetivo para la raíz nerviosa este es otro tipo de abordaje que también se ha determinado cuando estamos bueno la imagen está feita pero vamos a ver proceso espinoso en esta región perdón este espacio ligamento interespinoso en esta región luego vemos a la faceta como se ve en esta región y vemos el proceso transverso con una imagen hiperecogénica el punto que queremos centrar en esta región es entre el ángulo entre la faceta y el proceso transverso ¿por qué? se va a ver en esta imagen nuestro punto objetivo es acá entre el proceso articular y el proceso transverso ¿para qué? para llegar a esta región que ven acá que es la raíz nerviosa como se observa en esta región ¿no? se ve en el ángulo entre el proceso articular y el proceso transverso se redirige un poquito anterior y se coloca ahí la medicación o se puede colocar un mayor volumen para obtener el bloqueo selectivo de esta región en Amarjet en el 2018 menciona esta técnica ¿no? recuerden que a nivel a nivel cuando colocamos el transductor en el proceso por encima del proceso espinoso por debajo vamos a obtener dos imágenes la primera es la lámina y la otra es el cuerpo vertebral entonces Amarjet y colaboradores mencionan que te orientas con una imagen un corte transversal a nivel del proceso espinoso vas a ver por debajo de esto la lámina y por debajo vas a ver el cuerpo vertebral el punto donde tienes que orientar tu medicamento o la aguja va a ser en el punto donde está marcada la flecha para poder administrar la medicación o hacer un transforaminal con este tipo de abordaje ok ¿qué tipo de procedimientos podemos realizar con ello? single shot o sea un procedimiento para anestesia le colocamos para anestesia si queremos le dejamos el catéter por unas cuantas horas y lo retiramos o simplemente una sola medicación y va a su casa ya sea con el uso anestésico local o corticoides cuando se utiliza corticoides hay varias asociaciones que han salido en contra con qué tipo de corticoides vamos a utilizar y dentro de ello ASRA ASA y ASIT que es la asociación de intervencionismo también mencionan que por los casos que se empezaron a ver de ciertas complicaciones como accidentes cerebrovasculares con corticoides particulados trataron de restringir el uso a nivel neuroaxial y si mencionan el uso de corticoides no particulados dentro de los particulados tenemos a la transinolona como el corticoide con mayor este con mayor tamaño de las partículas luego tenemos a la metilpregnisolona y como tercero a la betametasona en realidad yo he visto que incluso se están realizando pero la mayoría tratan de utilizar la metilpregnisolona la betametasona por el efecto que se ve en el paciente pero recuerden siempre que estas asociaciones son la mayoría con estudios y hace ambitos de efectos adversos que por lo que se están tratando de restringir en la medida de lo posible esta medicación pero si avalan los no particulados como la dexametasona que se coloca y también se ve una efectividad adecuada en el paciente entonces se puede colocar como ya habíamos visto a nivel epibural se puede dejar catéteres entonces con el fin de qué de prolongar la analgesia o realizar una neuromodulación a nivel central como se ve acá si queremos que esta nos puede ayudar se puede colocar o se puede tunelizar para que nos dure un tiempo correspondiente y con el cuidado respectivo nosotros allá en el servicio centro quirúrgico y la unidad de terapia del dolor de San Borja utilizamos o tenemos estas bombas estas bombas de infusión que nos permite colocar infusiones continuas a nivel epidural pero y nos permite que el paciente que son las bombas de PCA que nos permite que el paciente pueda controlar su dolor con el uso de disparos correspondientes sin embargo también tenemos hay bombas elastoméricas pero de infusiones bajas que a nivel epidural en realidad casi no no pudieran ayudar tanto pero si las infusiones de por encima de 5 mililitros nos pudieran ayudar un poquito más en esto hay que tener en consideración si queremos si queremos optar por bombas de infusiones baja podríamos ayudarnos siempre y cuando estemos muy cerca del nervio que quisiéramos bloquear por ejemplo si estuviéramos a nivel de la no sé de la pared abdominal y sabemos que esta queremos bloquear alrededor de T11 T12 la aguja o el catéter debe estar cerca a esas estructuras nerviosas por el volumen por el poco volumen que tenemos que son 2 mililitros ahora pero generalmente se trata de restringir para las bombas elastoméricas de mayor volumen se realizan otros procedimientos como la desiolisis para procedimientos de dolor crónico en caso de pacientes con síndrome de espalda fallida o en el que como cualquier estructura post quirúrgica se generan como telarañas en la región interna del espacio fibral generando dolor constante o dolor crónico en el paciente por lo tanto la desiolisis se puede lo pueden realizar con directamente con catéter con catéter de RACS que en realidad es como una insuflación de un globito en la parte interna que trata de generar espacios en esa región y lo otro es con soluciones que permiten la liberación de esas cicatrices en la parte interna como son el hipersodio que podría utilizarse siempre con la mejor seguridad que uno pueda realizar ya sea con ecografía y con fluoroscopía para evitar lesiones en el paciente las bombas intratecales actualmente se están tratando de utilizar ya sea como en pacientes adultos oncológicos y que van a tener una sobrevida se deja medicaciones como son los opioides a nivel intratecal y estas bombas te pueden durar fácil entre 3, 5 o 10 años son regulables y nos permiten o nos ayudan bastante los pacientes los neuroestimuladores estas se pueden también utilizar como alternativa las bombas intratecales en el cual ayuda sobre todo a cualquier tipo de dolor sobre todo a los dolores neuropáticos en el que se instalan como electrodos en la región interna del espacio fibral y se deja como un colchoncito para la bombita en donde se va a regular este neuroestimulador estas dos últimas en realidad son muy caras y que la mayoría de las unidades tratan de apuntar a ello porque en realidad son efectivas cuando ya se agota todos los procedimientos y que se podría realizar con facilidad bueno ahí he acabado vamos a las conclusiones en las conclusiones vamos a determinar lo siguiente vamos a irnos con lo más básico recuerden que hay tres técnicas de abordaje fibral una de ellas es la interlaminar la caudal y la transforaminal las tres se pueden realizar por vía ecográfica con mayor seguridad y con apoyo de fluoroscopía la transforaminal las cuales pueden ser abordadas por técnicas clásicas o guiadas por imágenes como se mencionó el abordaje por ultrasonido nos permite las visualizaciones de estructuras en tiempo real reduce la cantidad de intentos de punción y mejora la tasa del éxito y me permite ver la profundidad del espacio fibral la línea media y evita las complicaciones recuerden siempre estos signos ecográficos que creo que nos sirven mucho las imágenes como les mencioné el signo el tridente que acuérdense que estamos cuando estamos en el proceso transverso vamos a ver como el tridente o el trinche cuando estamos a nivel de los procesos articulares o de las facetas vamos a ver el lomo del camello cuando estamos a nivel de las láminas vamos a ver las cabezas de los caballos las cabezas de los caballos cuando estamos el signo de murciélago acuérdense que es el signo cuando se visualiza entre el espacio interespinoso donde se visualiza las facetas y se visualiza el proceso transverso y el signo de la rana de la cabeza rana cuando estamos en un corte transversal a nivel del yato sacro donde los ojos vienen a ser los cuernos sacros y el lomo viene a ser como el yato sacro ok listo antes de despedirme esta es la institución donde trabajo muy orgulloso de pertenecer al Instituto Nacional del Niño de San Borja al servicio del centro quirúrgico y la unidad de terapia del dolor y cuidados paliativos que en realidad nos permite crecer día a día con todo a mí y a todos nuestros amigos de nuestro hospital y de nuestro servicio y sin antes no puedo dejar de mencionar en donde empecé en donde realicé en donde me formé y en el que me permitió este general realizar mis primeras figurales que es la maternidad de Lima donde tuve la oportunidad también de elaborar un cierto tiempo y donde tengo a todos mis maestros y también amigos que lamentablemente últimamente pues en la pandemia fueron dos dos grandes nuestros maestros que ahorita están en el cielo pero sé que de ahí nos están nos están mirando y viendo todos nuestros nuestro trabajo muchas gracias bueno César vamos ahora a iniciar el ciclo de las preguntas ok bien a ver vamos a ver si nos conectamos con Marjorie para empezar las preguntas bueno tenemos tenemos un par de un par de de preguntas por parte de del auditorio hemos tenido muy buena recepción el de Colón de México de Argentina y de diversas partes de Perú desde Tarapoto incluso y entonces considero que muy importante muy interesante la la toda la discusión que hemos tenido ahora como primera pregunta nos menciona el doctor La Palma cuál es la solución de infusión continua que utilizan para catéteres epidurales continuos y en qué concentración ya en este a nivel en la institución nosotros utilizamos generalmente entre soluciones bupivacaina que es lo que más tenemos que lo que tenemos ahí a soluciones de 0.1 como máximo a 0.15 por ciento el volumen de acuerdo para qué lo necesitamos generalmente lo utilizamos va a variar con la bomba que tenemos puede ir entre 3 a 6 mililitros y de acuerdo al peso del paciente y los bolos generalmente utilizamos el 50% de la dosis de la infusión continua divididos por un rango de 30 por un rango de 30 minutos o sea dos bolos como máximo en una hora un saludo de acá el doctor La Palma que tuve la oportunidad de conocer un abrazo inmenso desde acá si César en realidad ha sido una gran charla creo que todos los asistentes llegan a la conclusión de que el dominio del tema y la calidad didáctica de tu presentación es de vuelta a la importancia y bueno en cuanto a eso tenemos una pregunta también desde nos preguntan doctor Zbela te felicitan por la exposición el doctor Julio de Amián y nos pregunta cuál es la dosis por kilogramo de la dexametasona y cuál es el volumen en CC para un bloqueo caudal en CC mira este en o sea va a depender como les la dexametasona normalmente utilizamos entre 0.1 a 0.3 miligramos por kilo si en caso es pediátrico y si en caso lo queremos hemos tenido la oportunidad de colocar en pacientes con dolor crónico paciente pediátrico de 13 y 14 años con dolor radicular con dolor post-operación post-escoliosis no una cirugía de espalda fallida en el que lo hicimos con ecografía y fluoroscopía y el volumen o sea dependió de lo que queríamos abordar ahí en realidad se ve cuando lo haces con fluoroscopía se ve el contraste hacia donde queremos llegar la idea es generalmente en pacientes pediátricos utilizamos la fórmula Hermitage en pacientes pediátricos donde si queremos bloquear a nivel sacrocoxigio el volumen va a ser de 0.5 mililitros por kilo si queremos bloquear a nivel de lumbar lumbar bajo utilizas a 1 mililitro por kilo si es por encima del lumbar alto y torácico bajo utilizas a 1.25 mililitros por kilo en pacientes pediátricos en pacientes adultos se habla de 1 a 1 a 1.5 mililitros por cada dermatoma o a bloquear entonces más o menos te orientas a un volumen o sea si lo hacemos por ejemplo para dolor crónico en un paciente adulto yo creo que 20 mililitros queda corto yo recuerdo y me tengo esto siempre guardado que yo quise hacer cuando recién inicié anestesia quise hacer este coloqué un volumen de 10 de 10 mililitros a nivel caudal para dar anestesia para un grado uterino y mira cuando ingresan hacia la región interna que es a nivel de la vagina incluso del cuello la paciente no tranquila normal no sentía dolor pero cuando van hacia el fondo que ellos utilizan para el raspado correspondiente que corresponde alrededor de T10 la paciente pues le genera dolor entonces obviamente con el volumen que yo que yo he administrado que son 10 mililitros en una paciente adulto no este no generó no cogió parte lo que este 10 ¿no? entonces el volumen va a ser mayor de acuerdo al lugar donde tú quieras o a los dermatomas que tú quieras bloquear bien bien César tenemos aquí otra pregunta si desde México del doctor Juan Carlos Gutiérrez él nos dice si la punción caudal la realizas con una aguja ecogénica mira normalmente la punción caudal no se realiza bueno yo las punciones que he podido realizar son con las agujas tipo quinque las 22 las número 22 y en pacientes pediátricos incluso lo podemos hacer con abocat con abocat la verdad este yo más me he afianzado con eso pero obviamente necesitamos deberíamos hacerlo con este con agujas ecogénicas pero sinceramente en pacientes pediátricos casi no tenemos tanto problema porque se en superficies se logra visualizar de manera adecuada cuando ya son superficies un poquito más profundas y como que es un poquito más complicado bien bien y bueno también que queríamos compartir en este pequeño espacio con la doctora Marjorie Aima bueno para los que han conectado después de su presentación la doctora Marjorie Aima es médico anestesiólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de Perú ella tiene el fellow por la por la Federación Mundial de Anestesiólogos en Manejo de Dolor y este no sé si nos podría también comentar algo respecto a estas preguntas que se han venido dando ya buenas noches este primeramente gracias por la invitación Luis excelente que empiezas a hacer este pre-fest del Congreso de UNAREP y felicitaciones al doctor Vela excelente tu exposición me encantó este cómo se ha manejado la la anatomía no qué importante es empezar con los conocimientos básicos de anatomía que todos nos hemos iniciado así e ir aplicando los conocimientos ampliando los conocimientos con la ecografía porque nos dan mucha seguridad tanto al profesional anestesiólogo como también al paciente en lo que en una de las preguntas que hicieron que si utilizamos aguja ecogénica a nivel caudal en mi experiencia yo he empezado con agujas este las las que utilizamos normalmente al inicio no no veía muy bien pero este yo creo que es más experiencia de cómo vayamos manejando la ecografía ahora último van saliendo diferentes tipos de agujas ecogénicas que si nos van a facilitar mucho más el procedimiento pero este en lo particular como son un poco más caras la que siempre hemos usado y más que todo es el manejo suave el manejo este delicado que tiene el transductor y yo tengo una pregunta para el doctor Vela con respecto a la anatomía de los pacientitos pediátricos tú que prefieres hacer un bloqueo caudal o interlaminal porque hablaste de tres bloqueos ¿no? interlaminal transforaminal y caudal ¿cuál es lo que tú prefieres? en realidad mira yo yo este yo me financiaría por lo más pequeñitos por uno por una caudal ¿no? porque se ve muy bien la anatomía a nivel caudal pero a nivel inter interlaminar se podría optar también no es ninguno sino que la mayoría pues tienen tenemos un poquito de recelo en el que podríamos llegar y de repente perforar a nivel de la de la dura madre ¿no? porque recuerdan que el espacio que hay entre la piel y a nivel del complejo posterior es pequeño ¿no? en los en los pequeñitos entonces a nivel caudal se ve tan tan bien el ligamento y las estructuras que fácilmente lo puedes realizar el procedimiento así ¿no? ahora dejar un catéter a nivel caudal en un paciente pediátrico ahí viene la disyuntiva ¿no? porque recuerden que un paciente un pequeñito muchas veces incluso puede utilizar pañal o no se cuida y por más que lo tunelice se infecta y si lo infectamos a nivel se infecta a nivel este ocasiona una infección a nivel epibural si es bien complejo ¿no? es bien complejo entonces si vamos a ver que el paciente de repente como nosotros le realizamos en la institución en San Borja realizamos un seguimiento prolongado del paciente y vemos que si este niño realmente lo va a utilizar o va a necesitar del catéter de por lo menos unos cinco o una semana entonces yo creo que me apuntaría a poder realizar el procedimiento a nivel interlaminar ¿no? si obviamente si los dermatomas que quiero bloquear están arriba ¿no? si están abajo obviamente ya tengo que dejarlo como casi obligatorio en esa zona o ver este bloqueos alternativos ¿no? por ejemplo justo hemos tenido recién un pequeñito con una con un sarcoma vesical rhabdomio sarcoma vesical con dolor a la micción y a la y a la defecación entonces había dos opciones o colocarle este corticoides con anestésico local por vía caudal o ser selectivos ¿no? ir a realizar un bloqueo pudendo bilateral y eso es lo que estamos haciendo con bloqueos pudendo bilaterales pero seriados ¿no? o sea cada cierto tiempo le realizamos de acuerdo a la sintomatología del paciente pero este bloqueo lo realizamos con este con uso de corticoides adicional para tratar de prolongar hasta que el pequeño pueda entrar a la cirugía que es el tratamiento más el tratamiento definitivo de él ¿no? bien bien muy bien bueno sigue enviando saludos desde Panamá el doctor Raúl Jaé nos envía saludos te felicita César por la por la invitación bueno yo quiero sencillamente hacer una pregunta para los 12 que ambos trabajan mucho el tema de dolor crónico tanto en niños como en adultos entonces mi pregunta es en el tema del dolor refractario y el bloqueo epidural ¿cuál sería la mejor indicación en qué pacientes debemos empezar a usar los bloqueos epidurales de cara a este tipo de patologías? bueno yo ¿me comienzo? sí Mario y tú por favor bueno este en realidad en los pacientes con dolor crónico lo utilizamos en bloqueo epidural o cualquier bloqueo que intervencionismo que vamos a hacer más que todo lo utilizamos en dolores refractarios o sea dolores que no se ven con dosis de opioides altas entonces en nuestra experiencia vemos pacientes que ya utilizan dosis de opioides como morfina a dosis altas ya sea vioral vía subcutánea o hasta bien endovenosa en infusión ya lo lo definimos como un dolor crónico refractario y depende de la patología donde nosotros pensamos ya hacer un bloqueo epidural neuroaxial ya sea con una bomba elastomérica e infusión continua pero nos enfocamos mucho antes de ir a la neuroaxial nos inclinamos mucho por bloqueos mucho más selectivos tratando de hacer bloqueos de nervios periféricos más que neuroaxiales ya que en nuestros pacientes oncológicos por ejemplo en mi experiencia son pacientes mucho más inmunos deprimidos sus defensas están más bajitas entonces tienden a complicarse con infecciones si lo hacemos tunelizado nos tenemos que cerciorear de que es un paciente que tiene todo el cuidado adecuado en casa y si fuera hospitalizado que sea un paciente realmente seleccionado de que no con el cuidado que no se vaya a infectar entonces en lo personal yo hago bloqueos del nervio periférico mucho más selectivos pero ya si hablamos de una patología mucho más extensa no puedo hacer selectivo el tumor abarcado demasiado ya me enfoco en una neuroaxial pero con todos los cuidados adecuados bien eso sería gracias César yo este bueno yo también en la parte mira en la parte de adultos si es algo como como menciona Mario hay que tener bastante cuidado con el catéter epibural generalmente en los pacientes oncológicos tratamos de que bueno no tenemos o incluso vienen con dosis altas de opioides y con haciéndole los procedimientos epiburales incluso con single shot con una sola dosis trata de disminuir el dolor en el paciente siempre utilizando este corticoides trata de disminuir el dolor ahora pero si ya necesitamos de repente utilizar opioides de larga estancia en los pacientes este con alguna patología oncológica se le trata de colocar tunelizado y tratar de manejar por por infusión sin que ellos tengan el sumo cuidado correspondiente se trata de adoptar en algunos se ha adoptado incluso procedimientos como mayor adicionales o más selectivos como ESP o de plexus para tratar de disminuir el uso neuroaxial siempre el neuroaxial creo que lo dejamos un poquito ya si es que alguno de los procedimientos que ya hemos probado de repente no nos no funciona tan bien como queremos ¿no? Muy bien muy bien bueno otra pregunta que sale ahora de lo que comentan ustedes es ¿hasta cuántos días podríamos dejar un catéter epidural y qué infusiones pueden utilizarse en el manejo de dolor agudo sobre todo en el intrahospitalario? Marjorie bueno en cuanto al manejo de dolor agudo usualmente nosotros dejamos 72 horas no dejamos para más días si fuera ya ya pensaríamos en un dolor crónico ya lo tunnelizamos usualmente en dolor agudo no tunnelizamos el catéter lo dejamos por 72 horas más que todo como prevención para que vaya a ser un dolor crónico ya en cirugías mucho más extensas pero hoy en día se trata sigo diciendo que se trata más que todo de bloqueos mucho más selectivos del nervio periférico usualmente no pongo mucho catéter epidural pero se trata de evaluar al paciente de manera personalizada siempre digo en dolor crónico incluso si hablamos de dosis exactas no va a haber porque tenemos que ver dosis respuesta también depende mucho del paciente y eso otra pregunta o sí sí claro que sí César que nos puedes comentar al respecto en cuanto al dolor agudo igual la idea es cuando realizas un procedimiento neuroaxial ya sea como anestesia o sea a nivel intraoperatorio en los hospitales que se podría contar con con una unidad de terapia de dolor la idea es que se siga al paciente en esos dos o tres primeros días donde en realidad es bien bien cruenta o dolorosa cada cualquier tipo de cirugía sobre todo las cirugías como vimos de la pequeña cirugías ortopédicas o cirugías de columna o cirugías abdominales o cirugías torácicas entonces hacerle un seguimiento en el postoperatorio dentro de los 72 horas es vital utilizamos podemos utilizar lo que tengamos a la mano si tenemos bombas elastoméricas yo creo que tendríamos que ser selectivos en el bloqueo donde vamos a realizar si tenemos las bombas PCA tenemos la capacidad de poder colocar las infusiones de acuerdo al bloqueo que queremos abarcar pasado estos tres días todos tres días en realidad la mayoría en San Borja en el niño los pequeñitos pasadas las 48 horas a 72 por más cruenta que sea esta generalmente van bien entonces después de las 72 horas ya se va disminuyendo se retira el catéter y ya se maneja con opioides débiles y van bien los pacientes también es importante bueno yo te lo comento y te lo hago como pregunta César ¿qué opinas? hablaste en un momento sobre el bloqueo transforamida que se hace si se maneja con radioscopía ¿no? el tema de la ecografía ahí nos limita un poco pero si se puede hacer como también lo has explicado ¿qué piensas al respecto de las técnicas híbridas? yo soy pro ecografía me encanta la ecografía siempre he pensado que no me quiero este no me quiero irradiar mucho y lo que ahí se fue y lo que yo me gusta hacer es la técnica híbrida entonces ¿tú qué piensas al respecto? ¿eres pro técnica híbrida o pro solo ecografía o radioscopía? yo creo que la técnica la técnica híbrida actualmente está en boda sobre todo los procedimientos que quisiéramos entrar a nivel neuroaxial por vía caudal y queremos ser selectivos yo la verdad yo trato de utilizar en la mayoría o en todo lo que puedo ecografía porque me siento más afianzado con la ecografía pero por ejemplo procedimientos ya selectivos como es el transforminal o de repente quisieras colocar ser selectivo de una raíz específica con un abordaje caudal o quieres ver la visualización específicamente hasta dónde o quieres hacer una adhesiolisis incluso por volumen más que por el tipo de e incluso por el tipo de sustancia que vas a utilizar como el hipersodio o sea tienes que estar seguro de que de que no estás ni a nivel raquidio ni a nivel vascular entonces la sustracción digital que tú haces con fluoroscopía te va a permitir descartar eso entonces que no se visualiza en realidad con ecografía entonces para ese tipo de procedimientos yo creo que sí sería considerable ver una técnica la técnica híbrida que aparte que nos permite menor irradiación y todo porque el abordaje caudal por ejemplo como observado no es difícil poder a nivel ecográfico observar las estructuras entonces fácilmente sin necesidad de hacer la irradiación correspondiente ya estás dentro del espacio fibral por vía caudal ahora qué tanto puedes ascender o qué tan selectivo puede ser solo lo vas a visualizar en solo lo logras visualizar con fluoroscopía no lo con ecografía va a ser casi imposible visualizar hasta dónde hacia dónde se ha redirigido ese catéter o esa ese catéter a dónde quieres ir o hacia dónde va la cantidad de volumen con ecografía no se puede visualizar eso entonces por ese tipo de procedimientos yo optaría por una técnica híbrida el resto de procedimientos obviamente soy ecografía yo tengo una pregunta para ambos ya hablando en el nivel de técnicas para realizar estas técnicas guiadas por ecografía para bloqueo epidural qué es lo que realizan ustedes frecuentemente en su práctica diaria usan la técnica de marcaje la técnica continua qué traductor es el que prefieren usar y si tienen alguna recomendación cuando se realizan estas técnicas bueno este lo más indicado para mí es usar el traductor convexo especialmente porque yo veo bastantes adultos no veo muchos pediátricos pero este yo aprendí primero anatómicamente sin ecografía después utilicé la ecografía para ver el espacio fibral las estructuras anatómicas de las vértebras en lo particular este recomiendo y prefiero el hacer el procedimiento en tiempo real ¿no? visualizando la aguja ya sea en plano o contraplano o viendo solamente la punta pero en tiempo real no recomiendo el marcaje porque si bien la ecografía nos ayuda a ver el nivel pero finalmente lo estás haciendo ciegas y la ecografía como lo he dicho antes nos da seguridad nos ayuda a ver estructuras no solamente anatómicas sino también de vasos y tenemos que tener presente que el espacio fibral el hecho de entrar a ese nivel también tenemos que tener cuidado con estructuras vasculares y la ecografía nos ayuda a prevenir prevenir eventos adversos entonces en tiempo real lo más recomendable mira Lucho en el mira yo me yo me he formado en realidad en una en una institución o sea mi residencia y el primer año los primeros años de trabajo ha sido una institución donde se hace bastante regional entonces yo realmente me siento me siento seguro de poder realizar los procedimientos por la vía clásica pero sin embargo hay pacientes por ejemplo a nivel torácico que se complica un poquito o incluso a nivel lumbar en caso de pacientes obesas o con cierta dificultad ¿no? o en pacientes pediátricos entonces con escoliosis incluso en ese en esos casos en esos tipos de pacientes yo creo que la ecografía es casi vital si en la región interlaminal en pacientes pediátricos con transductor lineal puede fácilmente llegar ahora en pacientes adultos con obviamente el transductor converso el convexo es el que más nos va a permitir llegar hacia hacia el punto que queremos ¿no? que es el complejo posterior ahora para realizar una técnica continua como te decía tenemos que realizar la práctica correspondiente la práctica el año en que vino el doctor La Palma empezamos a practicar en chanchitos y nos salía o sea empecé en esa parte más o menos con la práctica de los chanchitos en los chanchitos se logra tener tan igual como un paciente normal logra obtener la pérdida de resistencia y ver el catéter de manera adecuada entonces yo creo que mientras más nos afiancemos a una técnica a una técnica en tiempo real o con la aguja en tiempo real creo que es la mejor técnica que podríamos hacerlo tener el transductor y tener la aguja y ver cómo pasa hasta el complejo posterior yo creo que es la técnica más segura que podríamos hacer en comparación a la otra pero la otra obviamente con todos los parámetros y todo el marcaje correspondiente también nos ayuda muchísimo pero si vamos a colocar entre ambas creo que ahorita se está apuntando a hacer todo en tiempo real pero observar la aguja ver que vaya hacia el complejo posterior y con tu técnica con la que has aprendido realizar el procedimiento durante la conferencia nos comentaste algo sobre los coadyuvantes el uso de corticoides quería saber si podríamos ahora ampliar sobre estos estos coadyuvantes tanto en bloqueos transforaminales en bloqueos epidurales y caudales cómo ha sido su experiencia en qué recomienda las dosis si nos pueden un poco ampliar este tema que lo comentaste también me parece interesante poder discutirlo un poco más Marjorie o yo bueno Marjorie de los coadyuvantes en realidad en dolor crónico manejamos lo que es los corticoides y como dijo César Vela que no se utiliza no se recomienda utilizar coadyuvantes particulados por riesgo a hacer un embolismo entonces utilizamos la dexametasona yo en lo particular no utilizo más de 8 miligramos pero eso se va evaluando en lo que es bloqueo neuroaxial como te digo no lo utilizo mucho pero sí en bloqueo nervio periférico en mi experiencia utilizo bastante lo que es la ozonoterapia lo que es el ozono o por su efecto analgésico antioxidante entonces disminuyen mucho los factores de inflamación y de manera aditiva mejora mucho en el tiempo al paciente y el efecto es mucho más prolongado como coadyuvante pero de primera línea bloqueos como bupivacaína morfina dexmedetomidina bien claro yo mira a nivel yo aprendí a poder tenerle un poquito de respeto a nivel neuroaxial y en realidad en la práctica privada cuando tienes pacientes adultos con dolor o radiculopatía o con cualquier algún tipo de patología aprendí mucho de utilizar no corticoides particulados o sea dexametasona ¿por qué? por todos los riesgos se podrían ver y eso lo traje de repente un poquito de la escuela de la escuela colombiana y el doctor Juan Felipe Vargas cuando tuve la oportunidad de estar con él pues junto igual con el doctor Calomario Gómez en Colombia no utilizaban corticoides particulados por obviamente por todos los estudios que ya vienen saliendo sin embargo en otras escuelas o otras unidades de dolor aún se utilizan ¿por qué? porque ven algún tipo de algún tipo como son particulados y como permiten un efecto más prolongado tratan de o sea se coloca a nivel epidural por el efecto mayor que podrían presentar pero yo en la práctica en la práctica privada y cuando sé que incluso los pacientes no van a estar hospitalizados o van de manera ambulatoria los corticoides que utilizo es la dexametasona me siento un poquito más seguro con la dexametasona que utilizar este de repente tirian o metilprenisolona ¿no? si de repente pudiéramos escoger entre los tres como les mencioné entre los tres particulados yo escogería la última la betametasona ¿no? no escogería la trian todavía porque es la que con más efectos adversos se ha visto bien bueno ya vamos terminando este 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 primera este primer viernes académico agradecer a todos los asistentes participantes por acompañarnos en esta primera entrega queremos invitarlos a que nos acompañen todos los viernes antes de el UNARFES que va a ser en noviembre el siguiente viernes vamos a estar con la charla de la doctora Karina Maita ella es anestesióloga y hace medicina crítica también y ella nos va a hablar de la valoración hemodinámica guiada por ultrasonido para cirugía no cardíaca luego vamos a tener un invitado internacional que es el doctor Cristóbal Carrasco de Chile quien nos va a hablar sobre bloqueos de nervio periférico abordajes a nivel de tobillo seguido también vamos a tener al doctor Gustavo Carrador y el viernes 23 de octubre que nos hablará de analgesia en cirugía de rodilla y para terminar el mes vamos a tener al doctor Miguel Moreno que nos va a hablar de bloqueo costo clavicular eso es el mes de octubre el mes de noviembre ya les estaremos compartiendo el programa agradecer nuevamente la sintonía la conexión todos los saludos y pues hacer también llegar la felicitación a nuestro ponente y a nuestro panelista que creo que han dejado muy claro el tema sin más que decir nos despedimos no sé si Marjorie o César tienen algo más que agregar por parte de UNARE agradecemos a ustedes por acceder a la invitación agradecemos sobre todo a a esa a esa entrega que ustedes muestran no solamente en estas actividades sino también en el día a día en el hospital en el cual hemos podido compartir en alguna oportunidad somos un grupo que está empezando a trabajar en anestesia regional en dolor y pues queremos llegar a todos ustedes con un mensaje nuevo bueno no sé si César o Marjorie habremos que agregar algo y si no estamos por terminar la charla muchas gracias de verdad por la invitación y excelente todo una buena una buena un buen conversatorio hemos tenido y a seguir adelante estaremos entonces el próximo viernes presentes a escuchar las siguientes ponencias gracias doctor Vela y doctor Rodas un abrazo gracias gracias Luis por el por el por la invitación gracias Marjorie y darle con todo vamos con todo gracias así es listo un abrazo chicos nos vemos gracias chao un abrazo a todos